¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ser nuestro mejor ejemplo! ¡Por estar a nuestro lado! Pero también en un segundo plano para dejarnos crecer. Y por ser de la vista gorda cuando hacemos algo con lo que no estáis de acuerdo. Por repetirnos las cosas mil veces. ¡Eh, por eso no tanto! Gracias por vuestras frases míticas. ¿Tú te crees que soy el Banco de España? ¡Cógete la chaqueta que hace frío! ¡Estudia, hija, estudia! ¡Tanta play, tanta play! ¡Pero esta noche otra vez sales! No valoras lo que tienes. Suponemos que ahora recordaréis los días en los que nos cambiabais los pañales. Nos enseñabais a comer con tenedor. A montar en bici. Aquellos días de canciones infantiles. Y esas noches sin dormir. Aquellos primeros días de guardería y cole. Y los cuánto falta en los viajes largos. Por todos aquellos momentos y por los que vendrán, gracias. Gracias por querernos tal y como somos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es que me despisto. Gracias. Es que te ríes. ¿Ya? Sí. Pero dejando que seamos nosotros los que… Joder, tengo un día. Gracias por aguantarnos en nuestros malos momentos. Puerta. Sonido. Vale. Gracias por acompañarnos en… Me he equivocado. Me he movido. Abrígate, que hace frío. Uy, no, no, no. Cuando quieras. Vale. Vale. Vale, y ahora tú gracias… final. Vale, vale, vale. Gracias. Más emotivo, en plan… Gracias. Gracias. Oye, queda muy convincente. Ah, me ha gustado. Adiós. 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 Adiós.